de cambiar de información y en este momento nos vamos a enlazar con el corresponsal Gabriel Valerio desde Nicaragua que nos tiene todos los detalles de la inauguración de Laska Soccer que está iniciando desde la sede del Colegio Lincoln International Academy. Muy buenas noches Gabriel, qué gusto saludarte. Muchísimas gracias Michelle Russell, precisamente me agrada saludarte una vez más desde Managua, Nicaragua, en este caso desde el Colegio Lincoln International Academy. Entonces se está llevando a cabo este evento, este evento que reúne a siete equipos, tanto en la rama masculina como femenina, que han sido distribuidos en dos grupos, tres en el grupo A y cuatro en el grupo B para disputar el Laska Soccer 2022. Han habido eventos anteriores que han reunido a jóvenes con muchos talentos y que son jóvenes que vienen promoviéndose en el fútbol. Y precisamente nosotros les queremos compartir parte de lo vivido en la inauguración de Laska Soccer 2022 en donde participaron autoridades de los diferentes colegios, asimismo los protagonistas de este gran evento. Los dejamos a continuación con las mejores imágenes de la inauguración de Laska Soccer 2022. ¡Suscríbete al canal! Bueno, el Colegio San Agustín y también el Colegio Americano de Nicaragua han sido campeones en ediciones anteriores. Para esta edición de Laska Soccer 2022 es interesante ver cómo se han estado preparando en el trabajo físico y en el trabajo táctico, que forman parte fundamental de este deporte. El físico, ¿por qué? Porque pasas corriendo 90 minutos. Y el táctico, ¿por qué? Es un factor importante porque siempre es clave saber qué estilo de juego le vas a presentar al rival. Y cada uno de los entrenadores ha estado estudiando muy de cerca a su rival, porque todos quieren ser campeones. Y para ello han estado trabajando desde semanas atrás en este proceso. Lo interesante va a ser que más allá de la competición sana, también hay entrenadores que tienen un buen recorrido en este deporte. Y los muchachos también, porque vienen construyendo y edificando esos conocimientos desde niños. Y ahora que están joven, buscan cómo dar pasos importantes en este deporte, que es amado a nivel mundial y precisamente por eso estamos reunidos acá en Managua, Nicaragua, para seguir practicando este deporte y ver el talento que tiene cada uno de estos muchachos, que por supuesto a través de ClaroSport vamos a estarles presentando todos los detalles y las mejores jugadas. Muchísimas gracias, Gabriel, por toda la información. Durante todo el programa nos vamos a estar enlazando para conocer más detalles del Laska Soccer 2022. Llegó el momento de cambiar de información y vamos a continuar hablando de la inauguración del Laska Soccer. Así que nos volvemos a enlazar hasta Nicaragua, pero esta vez con Gilda Tinoco, quien es gerente de comunicación corporativa y responsabilidad social empresarial de Claro Nicaragua, que nos habla acerca de lo importante que es apoyar el Laska Soccer 2022. Hola, buenas noches. Así es. Claro Nicaragua dice presente en el torneo Aska 2022, porque creemos en el talento nacional e internacional de todos los adolescentes, y jóvenes quienes participan en esta competencia deportiva de alto nivel, comprometidos en apoyarles en su desarrollo integral y desde los espacios físicos y de conectividad. Les invitamos a estar pendientes del programa La Jornada y seguir de cerca esta competencia. Y por supuesto, que gane el mejor, pero sobre todo, que disfruten del torneo en todo su esplendor. ¡Claro que sí! Muchísimas gracias, Gilda Tinoco, por toda la información del Laska Soccer 2022. Durante el programa nos continuaremos enlazando para conocer más detalles de este gran evento y de las competencias también, de qué días se van a realizar y del calendario que lo vamos a tener en el siguiente bloque. Nos vamos hasta Nicaragua, porque Gabriel Valerio nos tiene todos los detalles del calendario de juegos para el primer día de competencias. Bueno, muchísimas gracias, sí, ahora me he movido hasta otro punto del colegio Lincoln International Academy, y precisamente es la cancha, el escenario donde se jugarán los partidos durante estos días. Acá hay dos canchas habilitadas para este evento, en donde los equipos están divididos, tres en el grupo A, cuatro en el grupo B, quienes se van a enfrentar todos contra todos dentro del mismo grupo y pasarán los mejores cuatros a la siguiente ronda. Y precisamente, el primer partido será protagonizado por el equipo o el colegio, San Agustín versus Escuela Internacional San Pedrana. Ese partido será a las 8 de la mañana. El de las 10 y 30 de la mañana será protagonizado por Lincoln International Academy versus Country Day School. Es decir, a las 10 y 30 de la mañana estará jugando el equipo local. A las 3 p.m., Lincoln School se enfrentará a Capit Days and Freedom. Y a las 10 y 30 de la mañana, la American School se enfrentará a la American Nicaragua School. Y esos son los enfrentamientos de esta primera jornada, en donde se enfrentarán todos contra todos. Y lo importante es ir acumulando puntos desde ya, porque esos puntos son los que te van a permitir avanzar a las siguientes instancias. Y por supuesto, todos buscan llegar a la gran final. Así que así está programado el calendario de juego para este primer día. Muchísimas gracias, Gabriel. Y así conocemos ya el calendario de juegos para este primer día de competencias. Pero vamos a quedar al pendiente del desarrollo del evento. Así es, Michelle, precisamente desde Managua, Nicaragua, en este escenario, que es el Colegio Lincoln American Academy. Le estaré brindando todos los detalles, todos los pormenores de Alaska Soccer 2022. Los mejores goles, las mejores jugadas, las tablas de posiciones. Y por supuesto, estaremos hasta el final, hasta que conozcamos al campeón de este evento. De Managua, Nicaragua, Gabriel Valerio. Regreso con Voz a Estudios.